Algo está pasando. Algo está pasando. Nuestros compañeros, Heiner Salazar y Giovanni Calderón, tuvieron un pequeño inconveniente con un animalito. Ay, no. Bueno, pequeño, pero terrible, yo diría. Dios mío. Bueno, y en la búsqueda de la solución, se encontraron con un tesoro. Ojo, ojo, Heiner, un ratón, un ratón. ¿En dónde, profe, en dónde? Ahí, ahí va lo detrás, detrás de la maceta. Trae algo para agarrarlo. Trae algo para atraparlo. ¿Cómo le va, Víctor? Muy bien, ¿qué estáis, don Heiner? ¿Qué anda haciendo por aquí? Mirá, me contaron de que usted tenía la solución que yo necesito para cazar un animalito chiquitito que anda ahí en la oficina de Informe 11. ¿Cómo matar ratones, como se decía hace 70 años? Sí, sí lo tengo, pero tengo muchas cositas que enseñarle por ahí, otras cositas más. Ah, ¿cómo qué? Por ejemplo, este yugo que tiene 117 años. ¿A qué pertenecía? Esto era de mi abuelo, de mis abuelos. Sigamos por aquí para enseñarle otras cositas que tengo más. Por ejemplo, esta máquina. ¿Eso para qué sirve? Que sirve para desgranar maíz. Aunque la máquina desgranadora de maíz de Don Víctor fue adquirida hace 40 años, esta fue pasando de generación en generación desde hace un siglo. Incluso él, quien es agricultor, aún la usa. Aparte de esta, tengo otra cosa que le va a llamar más la atención. ¿Por qué será? Que es esto para hacer bateas. ¿Esta herramienta? Esta herramienta es la que hemos usado toda la vida para hacer bateas. Es la llamada suela, una herramienta curva que era utilizada para darle forma a la madera. Una curva y una que es recta, que es la recta para hacer las paredes y esta que es para sacarle la... Son muchas las herramientas antiguas que conserva Don Víctor. Algunas superan el siglo de historia, ya que pertenecieron a su padre, Baudíli. Quiero las salas, las quiero tener para recordar. ¿Qué tan importantes son para usted? Ya, y imagínese cosas, todas las cosas que tengo yo aquí, fue donde yo aprendí a manejar bueyes, a manejar lo que es las granadas de maíz, las siemas. En 1948, el papá de Víctor adquirió un trapiche. El trapiche era de bueyes, pero surgió un problema en la finca, se lo fue en Barranco, y los quedamos sin pochero, y entonces para que aprovechara el trapiche lo volcamos, el mismo que tiene, que toda la vida se hace. Don Víctor, pero bueno, yo vine a buscar con qué... quitar esa rata que está ahí en la oficina de Informe 11. ¿Cómo hago? Yo tengo la solución, yo tengo la solución, vamos para enseñar. Bueno, ahí vamos, entonces. Entonces, ¿cuál es la solución, don Víctor? Bueno, esta es la tirillera que se usaba para animales más grandes, y esta es la que usamos para las ratas. La primera ratonera llamada de barra muelle, fue inventada en 1894 por el estadounidense William Hooker, aunque también se la atribuye el inventor norteamericano, Irán Stevens. Trampa para ratas que don Víctor aún usa en su casa, de San Antonio de León Cortés. Y esta es la que usamos para las ratas, que esto es muy sencillo de usar, es que le falta un pequeño detalle aquí. Esto se pone la canada. Y digamos que esta es la cola de la rata. Esa es la cola de la rata, y aquí llega la rata a comerse la canada. ¡Ah! Ahí queda la rata. De esta forma la vamos a atrapar, entonces. De esta forma la rata. Don Víctor, ¿y cuántos años tiene esta ratonera? Esto tiene 60 años, es uno de los mayores tesoros que yo tengo guardado.